Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches, María bonita, María del Amado. Acuérdate que en la playa, con tus mañitas, las estrechitas las enfuagaba. Un juego de mar o foguete, nave al galete, peña a las olas, loco en la piel va. Mientras yo te miraba, lo digo de un sentimiento, mi pensamiento me traicionaba. Te dije muchas palabras de esas bonitas, con que se arrullan los corazones. Pidiendo que me quejeras, que convirtieras en realidades mis ilusiones. La luna que nos miraba, ya sea ratito, se hizo un poquito de sentadita. Y cuando la fui escondida, ya lo dije, pague salte y esciente y cante toda mi vida. Amores, habrás tenido muchos amores. María bonita, María del Amado. Amores, habrás tenido muchos amores. Amores, habrás tenido muchos amores. Amores, habrás tenido muchos amores. Amores, habrás tenido muchos amores.